Bienvenidos a Interbolivia, Magazine de su madre. ¡Dale, mamá! ¡Dale, mamá! ¡Excelente! ¡Querquedazo de BISC GOLING NEVER REST! ¡Busque la pelota! ¡Cole! ¡Ya, mi amor! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Rodrigo. ¡Rodrigo! ¡Montrame! ¿Dónde está? ¿Dónde está la cosa que vende? ¡A ver, mostrame! ¡Dá, te lo voy a comprar todo! ¡Dá! No hay nada imposible. Todos los días vienen a vender bolo y ahí vengo alquerazo. ¡Bien, papá! ¡Felicidades! El preparador de arqueros de San José, Mary Quintana, invitó a Rodrigo, un niño que vendía bolos, para participar de una sesión de entrenamiento. Nadie le quitaba la sonrisa y alegría al joven porterito, ya que tuvo uno de los días más felices de su vida. Con unas abarques de calzado vestido de pantalón oscuro, chompa y un chulo de lana en la cabeza, Rodrigo vivió un martes distinto. Mientras ofrecía sus bolos, se animó a participar de la invitación que le hizo el profesor Quintana y mostró sus dotes de arquero. El gesto del entrenador de arqueros fue difundido a través de las redes sociales y varias personas se expresaron dispuestas a regalar botines, guantes y ropa y a padrinar la vida deportiva a Rodrigo. Justo antes del video, él se acercó y me dijo que era arquero, pero no lo tomé en cuenta, lo sentí así como pasajero, digamos, de saludarlo y nada más. Pero después llevó pues gran connotación de que el talento que él tiene, no podemos quitarle ese sueño que tiene. Esto es muy importante dentro de lo que es su carrera, profesor, porque hagamos un recuento. Hace unos días estaba entrenando con Rubén Cordano, Javier Rojas y Maguila. Hoy y hace algunos días estaba entrenando con un arquero de 10 años. Esa es una sorpresa de la vida. Cada día voy aprendiendo más así como entrenador. Me he dado cuenta que no hay nada imposible para cualquier arquero, niño, joven. Y lo recalca en el video, ¿no? Sí, sí, ahí se ve un niño campesino con ese talento tan grande, ¿no? Yo creo que en la vida aquí en Bolivia yo creo que hay mucho Rodrigo limpiando para brisa, vendiendo periódicos y diferentes cosas y con un gran talento, pero eso tenemos que rescatar, ver, ver, buscar a esos niños. Darles las oportunidades, ¿no? Pero claro, pues ahí me emociona mucho aquí viendo a Rodrigo. La verdad que son sorpresas de la vida. Esperemos pues que con el tiempo, que no solamente sea por este video que se hizo viral, tocar los corazones de los dirigentes a las federaciones de Bolivia, pues que tomen este tema, este asunto de gran manera, porque la verdad que tanto nos quejamos del fútbol boliviano, pero si no le damos las condiciones, si no buscamos a estos niños, a estos niños que son capaces de mostrar, pues, que nacieron con un gran talento, pero... Muchísimas gracias, Carlos, efectivamente nos encontramos con una estrella allá del fútbol, a pesar de no ser del área profesional, pero él ya es bastante conocido por haber hecho el papel de arquero, justamente en esta cancha donde entrena el equipo San José. Rodrigo, ¿cómo estás? Bien. Muy buenos días. Muy buenos días a usted. ¿Cómo te sientes? La gente te admira bastante, tienes bastantes seguidores en las redes sociales. Sí, sí, sí. Y quiero enviar saludo a mi padrino de que está en Australia, que me está enviando cosas, que muchas gracias, le digo muchas gracias, que Dios le bendiga, sí. Muy bien, Carlos, si usted la puede escuchar, ya tiene padrino. Aparte también de eso, tenemos ya una gran sorpresa en estudios allá en la ciudad de Santa Cruz, pero sin embargo queremos preguntarle a Rodrigo, a esta estrella del fútbol, Rodrigo, ¿qué te ha impulsado para que tú seas de arquero en estos días? Ah, no sé qué responder a esto. ¿Te gusta el fútbol? Sí, me gusta mucho. ¿Bastante? Sí. ¿Aquí vienes a vender tus genetines? Sí, sí, no sabía aquí venir, pues. Ah, primera vez que vengo. ¿Primera vez que vienes? ¿De dónde vienes vos, Rodrigo? De mi campo. ¿Dónde es tu campo? De aquí más lejos, hasta donde hay agua más. ¿Cerca a Potosí, no? Sí, cerca a Potosí. ¿Y qué te ha traído aquí a Oruro? Ah, yo quería venir aquí para ganar el pan, para llevar allá a Potosí, para mi mamá, que, que ayude a mis hermanos así a estudiar así. ¿Tus papás viven allá? Sí, sí, allá viven. ¿Los dos? Sí, pero mi papá tiene otra mujer, pero mi mamá está aquí, en Potosí, está allá cuidando a mis hermanas, no trabaja también, es para este ganar la plata para llevar allá. Ay, Rodrigo, te gusta bastante el fútbol, me decías, ¿no? Sí, sí. ¿Aquí qué vienes a admirar aquí hasta la cancha? A los arqueros y a los jugadores más que todo, que sigan adelante, así que, que lleguen a los, a otras naciones, así para que anden, sigan adelante los arqueros también, que anden a las naciones más lejanas del mundo. ¿Tienes algún futbolista que observas que es tu ídolo? Ah, sí, Messi, es Messi. ¿Y se hace como Messi? Sí. ¿Qué quieres hacer cuando seas más grande, Rodrigo? Jugador y estudiar también, así, para llegar a hacer algo así, como a los abogados, así como. Muy bien, Rodrigo. ¿Qué te gustaría ahora, de aquí para adelante, que la gente, seguramente muchos menores como tú, tienen sueños para poder seguir más posteriormente? ¿Qué les dices a ellos? A que sigan adelante también, que sigan admirando a los jugadores y ellos también pueden entrar a los, a San José, pueden escribirse así para entrenar, para ir a jugar a, digamos, a otros países, digamos, a Perú, así, a Chile, así. Ahí está, Carlos. Ustedes han podido escuchar las palabras de este pequeño niño, Rodrigo, que ha llegado solamente de paso hasta la ciudad de Oruro. Lastimosamente, la mala situación a causa del COVID-19, que ha afectado a muchas familias de todo el país, ha sido para que él llegue hasta Oruro, pueda vender lo que son las creatinas en bolsas y ganarse la vida, y con eso poder también llevar un poco de monedas hasta la ciudad de Potosí, donde ellos viven. Él está solamente de paso y aproximadamente va a retornar hasta su lugar, pero tenemos una gran sorpresa para Rodrigo. Ustedes saben allá en estudios cuál es la gran sorpresa para este gran niño deportista, que ahora ya va a incursionar seguramente en el fútbol boliviano. Así es, Janet. Lo tenemos aquí en piso al profesor Nery Quintana. Profesor, ¿cuál es la promesa que tenía para Rodrigo? Y en este momento la ha traído hasta los estudios de la cancha de Bolivisión. Rodrigo, acá está la promesa, el regalo mío, esto es para ti. Polerita, de la escuela más famosa de arqueros aquí en Santa Cruz y en toda Bolivia, del coach Nery Quintana a las medias. También tenemos barbijos, ahí las chunteras que había prometido hace algunos días. Un fuerte abrazo, por favor, o aplauso para el profesor Nery Quintana. Janet, ¿cuál es la sensación que le deja esto al pequeño Rodrigo? Janet, volvemos contigo. Muy bien, tenemos una indumentaria entonces completa para vos, Rodrigo, que va a venir desde Santa Cruz. Seguramente ya el técnico, Nery Quintana, te lo va a hacer llegar, así que muchas gracias, dile a él. Muchas gracias, señor entrenador, muchas gracias por apoyarme. Gracias, muchas gracias, que Dios le bendiga, que Dios le ayude. Así más. Bien, amigos, de esta manera nosotros nos queremos despedir desde la ciudad de Oruro con este gran niño que ha mostrado su talento. Y bueno, retornamos hasta una próxima oportunidad. Sí, sí, yo me identifico como Rodrigo, porque yo y mi niña también vendí periódicos. Dice, esa cosa que está haciendo él, no es que necesitaba mi casa, pero me gustaba tener mi dinero y bueno, yo lo traía zapatos. Iba al estadio, al Tahuichi, y pedía a un señor mayor que no lo conocía para entrar al estadio. Y ahí en el estadio vendía asadito y, pucha, qué hermoso. La verdad que me identifico como Rodrigo. Y yo me pongo a pensar, estaba meditando esta mañana cuando hablé con Emanuel, decía cuántos niños habrán viviendo de esa manera precariamente. Y dónde estamos nosotros, ¿no? A veces somos tan injustos que nosotros vivimos la vida por vivirla. En este tiempo, esta pandemia, fui recapacitando miles de cosas y tratando siempre de ser un buen papá, un buen hijo. Y bueno, pues... Ahí está, Nery Quintana, el preparador de requieros. Le mandamos un gran abrazo. Estos contactos que realizamos con Rodrigo también en la ciudad de Santa Cruz. Esto puede marcar un antes y un después para encender las alarmas a nuestras autoridades. Y vamos con la formación de jugadores. Volveremos más adelante en la cancha de Bolivisión. Continuamos con más acá en la liga. ¿Vieron ese talento? ¿Lo vieron a Rodrigo en la cancha? Estaba de barcas y encima había granizado. Estaba todo con la neblina ahí. Y miren ustedes, a pesar de eso, el talento que tiene. El talento que demostró ese día. Rodrigo, este niño que brilla en el arco, en Oruro, que fue descubierto en ese entrenamiento por casualidades de la vida, pero que estoy segura que si todos apoyamos en el país, después de haber visto este video, más allá obviamente de la gente en San José, querido Juan Carlos, puede tener una trayectoria muy interesante en el fútbol. ¿O no, Juan Carlos? Pero, por favor, ha demostrado ese talento. Él, amante del fútbol también, por supuesto, de San José. La historia del pequeño de tan solo 10 años de edad. Es un pequeño que iba a los entrenamientos, veía al equipo, estaba ahí como cualquier niño, viendo a sus ídolos del fútbol. Vende bolos y enseguida nos va a contar él, el protagonista, la historia, porque hay detrás de esa venta una causa y una razón que esperemos ayudar esta noche. Esperemos que la gente que nos está viendo la pueda subsanar. Y entonces el entrenador de arqueros del equipo lo ve y le dice, ven a ver, le empieza a hacer unos pases ahí. Y caramba, brilló, demostró su talento en el arco. Totalmente. Rodrigo está con nosotros esta noche. Yo le agradezco muchísimo. Juan Carlos también. Vean todo este equipo, que no me pierda, que esté con el programa. Estamos en vivo. Vi a Zoom desde Oruro. Y gracias por la hora y por estar despierto, porque a los 10 añitos quizás ya estás durmiendo. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, mamá. ¿Bien? Bien, muy bien, mamá. Bueno, te saludamos esta noche. Mi nombre es Cecilia. Estamos con Juan Carlos también en La Paz. Queremos conocerte un poquito más y que la gente que te está mirando en el país pueda conocer a Rodrigo. A ver, contanos de vos, Rodrigo. ¿Cuántos años tenés? Si has empezado las clases, en qué curso estás. ¿Quién es Rodrigo? Yo me llamo Rodrigo Canavir Fernández. Tengo 13 años, en verdad. Tres años y estoy en el colegio de primer de secundaria en José María Linares. ¿Ya empezaste las clases? Sí, voy a irme a Potosí, aquí. A ti vas a ir, pero ¿cómo pasás las clases? A ver, Rodrigo, ¿virtual o vas a ir al colegio? Virtuales, virtuales. Virtual, clases virtuales. ¿Te gustan o no? Sí, me gusta. Sí, te gusta. ¿Te gusta más ir al colegio? No tengo. Sí, pero me falta un poco de celular. Ah. Por eso estoy de mi gelatina, para ganar, para mi celular. Por eso te ibas a la cancha a vender los bolitos, Juan Carlos. Sí. Exacto. Rodrigo, es decir, tú, tú llegaste desde Potosí, te fuiste a Osteruro, querías ganar un poquito de dinero, tenemos entendido, porque claro, necesitas un celular para pasar las clases virtuales, ¿no? Sí, y ropa más para, y los listas, no sé qué me van a pedir, y para eso necesito. ¿Y por eso decidiste irte a vender bolos ahí a la cancha? Sí, no sabía. Estuve en una placita, después he visto a una gente, unas escaleras, ah, estaba, podría ir a venderme y chocaba de la ida. Quintana confirmó que hay muchas personas y amigos suyos en Estados Unidos y otros países que quieren ayudar a Rodrigo, por lo que se mostró muy emocionado con la reacción que el caso despertó en la web. En el mundo no hay solamente un Rodrigo, debe haber muchos y esperamos que este video que se hizo viral toque los corazones de muchas personas y empresas para colaborar a esos niños que trabajan vendiendo cosas en la calle. Y dime, ¿tú qué opinas? Déjamelo saber en la caja de los comentarios. Suscríbete a nuestro canal y nos vemos en otro video. Muchas gracias. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.